Música Hoy, el gobierno porteño anunció que se sumaron 32 nuevas escuelas para ser parte del plan secundarias del futuro. En total, son 123 las instituciones educativas que trabajarán bajo esta modalidad que busca incorporar las nuevas tecnologías al aula y enfatiza en que todos los estudiantes desarrollen un aprendizaje auténtico con las habilidades que el siglo XXI necesita. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. Música El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el traspaso de los colectivos es un nuevo ataque al gobierno, del gobierno. En conferencia de prensa, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, le respondió que tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde y defender la autonomía más allá de los beneficios. En calidad de colectivos. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio adelantó que apoyará el acuerdo con el Fondo Monetario y que nunca van a empujar a la Argentina al default. Sin embargo, aclararon que esperarán la letra chica para definir cómo actuarán en el Congreso. Sí adelantaron que no van a avalar ningún aumento de impuestos y calificaron de irresponsables a los dirigentes del Frente de Todos por sus diferencias internas sobre el tema. Dos informes oficiales revelaron que la droga adulterada que mató a 24 personas en el conurbano contenía carfentanilo. Se trata de un derivado del fentanilo que es 30 veces más poderoso y por lo tanto mucho más letal. En el mercado legal solo se usa para animales de gran tamaño y solo hay antecedentes de utilización en el narcotráfico en Estados Unidos y México. Comenzaron los 10 días de ejercicios militares conjuntos entre los ejércitos de Rusia y Bielorrusia. Su objetivo será detener una agresión externa y defender los intereses de los países. Mientras tanto, continúan creciendo las tensiones con OTAN. El gobierno ruso anunció que están preparando un plan para evacuar personal de sus embajadas en la capital de Ucrania. Comenzó una nueva edición de la Copa de la Liga Profesional. El torneo tendrá 28 equipos y se dividirá en dos zonas donde jugarán todos contra todos. Habrá una fecha de clásicos intersonales y la novedad del torneo será la implementación del VAR. Hoy, en la primera fecha, se disputan cuatro partidos. Patronato Argentinos Sarmiento Atlético Tucumán Central Córdoba Barraca Central News Defensa y Justicia El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el traspaso de los colectivos es un nuevo ataque del gobierno nacional a la ciudad. Así lo afirmó luego de que el gobierno confirmara su intención de traspasar el control de 32 líneas al ámbito de la ciudad, que significará que Nación dejará de aportar los subsidios a esos servicios. Esta es una muestra más de los embates del gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires. Es un claro avance contra la autonomía. Ya sucedió con el recorte de la coparticipación, que lo estamos reclamando hoy en la Corte Suprema de Justicia, con esto que se está hablando de los subsidios a la energía. Es otra vez el gobierno nacional yendo contra la ciudad de Buenos Aires. En esto es clarísima la Constitución. No puede haber ningún traspaso de funciones que no esté coordinado, que no esté acordado. En la misma conferencia de prensa, el ministro de Gobierno de la ciudad, Jorge Macri, calificó la medida como inconsulta e injusta. El funcionario afirmó que el gobierno nacional quiere sacar subsidios para que aumente el precio del boleto. Además, el ministro cuestionó que no estén en discusión los subsidios que recibe la provincia de Buenos Aires. Más tarde, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, le respondió al gobierno porteño. La vocera pidió a la ciudad que se haga cargo de lo que le corresponde. En el momento en el que se traspasaron los subterráneos a la ciudad de Buenos Aires, esa ley incluía también el transporte público en calidad de colectivos. Entonces, la discusión que se está dando es cómo y de qué manera se va a hacer ese traspaso. Y nos parece que sería importante que el señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no defienda la autonomía solamente cuando se trata de los beneficios, sino que la defienda también cuando se trata de las responsabilidades. Mientras continúa el conflicto por el traslado de los colectivos, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio adelantó que apoyará el acuerdo con el Fondo Monetario. Luego de más de cinco horas de reunión, los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio expresaron que ven como positivo el principio de entendimiento que el gobierno nacional ha iniciado con el FMI y coincidieron en que nunca van a empujar a la Argentina al default. Sin embargo, aclararon que no van a avalar ningún aumento de impuestos y calificaron de irresponsables al frente de todos por la renuncia de Máximo Kirchner. Del encuentro participaron el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente, Mauricio Macri, la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Que vemos como positivo el principio de entendimiento que el gobierno ha iniciado con el Fondo Monetario. Queremos calificar como gran irresponsabilidad de parte del oficialismo de no presentar la unidad frente a un tema de esta importancia que tiene el tratamiento de este tema. Nosotros creemos que hubo una demora, digamos que no se entiende, pensamos que lo tienen que firmar lo antes posible, que si no se genera incertidumbre, y ya hemos dicho que nosotros no vamos nunca a empujar a la Argentina al default. Cuando llegue la carta de intención, la letra fina, veremos la estrategia parlamentaria dentro del Congreso. A su vez, el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, empezaron a definir una estrategia para lograr que el acuerdo con el FMI se apruebe en el Congreso. El presidente recibió a Massa en la Quinta de Olivos y evaluaron la posibilidad de que el Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, vaya a la Cámara Baja a explicar los detalles del acuerdo. Esta semana Alberto Fernández expresó que no tiene ninguna duda de que el bloque del Frente de Todos va a votar a favor y Massa se mostró confiado en que el Congreso aprobará el acuerdo. En el mismo sentido, se expresó esta mañana Gabriela Cerruti, que reiteró que el gobierno tiene la certeza de que se aprobará el entendimiento. Por su parte, Guzmán descartó cambios en las metas acordadas con el FMI, mientras continúa conversando de forma virtual con los representantes del organismo. En este contexto, el portavoz del FMI afirmó que continúan las negociaciones y que se llegará a la siguiente fase del acuerdo lo antes posible. Yo no tengo tiempo en una misión como tal, pero, de nuevo, las discusiones están encerrados, bastante intensamente. Y no tengo un date específico en el acuerdo de la nivel de la gente, pero he dicho lo rápido que posible. El siguiente paso sería un acuerdo de la nivel de la gente, y nos comunicaremos sobre eso. Y luego, por supuesto, el siguiente paso es que el propósito programa se llevaría a nuestro board ejecutivo, que hiciera la final decisión. Esta mañana, Gabriela Cerruti negó que haya tensiones con el gobierno de Estados Unidos por las declaraciones que hizo Alberto Fernández en Rusia. En su gira internacional, el presidente le había dicho a su par ruso, Vladimir Putin, que quiere dejar atrás la dependencia con Estados Unidos y el FMI. La portavoz aclaró que no va a responder rumores y afirmó que hasta ahora el gobierno no escuchó ninguna posición oficial de Estados Unidos que exprese malestar. El gobierno nacional anunció... El gobierno nacional anunció una suba de las jubilaciones y asignaciones sociales. Será del 12,2% y se aplicará a partir de marzo. La medida alcanzará a más de 16 millones de argentinos. De esta manera, la jubilación mínima se elevará a 32.630 pesos y la Asignación Universal por Hijo pasará a 6.375 pesos. En paralelo, este lunes, se concretará un nuevo aumento en el precio del pan. El presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, Raúl Santo André, adelantó que las subas serán de entre un 20 y un 25%. Además, justificó su decisión en el aumento de los combustibles y las materias primas. La provincia de Buenos Aires aumentaría de un 20 a un 25%. Desde el mes de noviembre, que no se aumenta ningún producto de elaboración de panadería, en diciembre hemos tenido un acuerdo verbal para mantener los precios en conjunto con autoridades y la Cámara Molinera, pero ha pasado enero y de lo que va de estos días de febrero tuvimos aumentos desmedidos en todas las materias primas, aumentos que no entendemos el porcentaje tan elevado que estamos teniendo. Y, indefectiblemente, el panadero ya no puede absorber más estos aumentos. En tanto, el Gobierno Nacional analiza modificaciones en la regulación de los alquileres. El secretario de Comercio, Roberto Felletti, no descartó intervenir las viviendas vacías para ampliar la oferta de alquileres, ya que, según él, el mercado no asigna bien los recursos. El funcionario sostuvo que en la ciudad hay un boom de construcción, pero no hay liquidez para comprar. A su vez, hay viviendas vacías y gente que viva sin nada. Según el funcionario, la baja de la oferta de unidades se suma a la caída de la rentabilidad de los precios para los propietarios y a los altos valores de los alquileres que los inquilinos no pueden afrontar. Dos estudios oficiales confirmaron que la cocaína adulterada que causó la muerte de 24 personas en el conurbano bonaerense tiene un derivado del fentanilo. Se trata de una droga conocida como carfentanilo, que es un analgésico aún más potente que su predecesor y es potencialmente letal aún en dosis pequeñas. Su efecto es 10.000 veces mayor al de la morfina y 30 veces mayor al del fentanilo. Los perros rastreadores pueden sufrir desmayos o la muerte con tan solo oler la sustancia. Su uso legal se limita a sedar elefantes, hipopótamos y rinocerontes. Usualmente se fabrica en China y hay antecedentes de tráfico solo en Estados Unidos y México. El jefe de toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damín, expresó su preocupación por la aparición de esta sustancia en la Argentina. Yo espero que sea una circunstancia particular como hemos tenido otras veces, la cocaína rosa o las catinonas, que han sido alguna circunstancia y no ingresaron. Por ahí ingresó una partida y que por eso la metieron para estirar cocaína, que es bastante absurdo pensar, porque son sustancias que funcionan o actúan de una manera totalmente opuesta a la cocaína de los opioides. Así que, nada, sería realmente dramático que ingresaran opioides. Así quedó la Panamericana. Luego de un choque y vuelco entre dos camiones, un auto y una persona en bicicleta. Uno de los vehículos perdió el control y quedó cruzado en el kilómetro 71 de la autopista, a la altura de Campana. Hubo varios heridos, pero todos están fuera de peligro. Según los testigos, el accidente se inició porque reventó el neumático de uno de los vehículos. La ruta sentido a capital estuvo cortada durante varias horas por la obstrucción, pero luego el operativo policial se amplió porque un grupo numeroso de personas intentó saquear los restos del camión. El Gobierno de la Nación anunció un nuevo protocolo educativo nacional denominado Aula Segura para las Escuelas en todo el país. Este nuevo sistema elimina las burbujas, pero mantiene el uso del barbijo en los espacios cerrados. Además, Telma Fardín y el colectivo de actrices se movilizaron al Consulado de Brasil para rechazar la anulación del juicio a Juan de Artés. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20.30. El Gobierno Nacional presentó el protocolo educativo que definieron como Aula Segura para el inicio del ciclo lectivo. Desde la Casa Rosada, Alberto Fernández, Carla Bisotti y Jaime Persic explicaron las nuevas medidas contra el COVID-19 en las escuelas. Nosotros tenemos que hacer del año 2022 el año de la educación. Hacer el año de la educación quiere decir que la normalidad vuelva a existir en los colegios y quiere decir volver a llevar a quienes se alejaron del colegio como consecuencia de la pandemia al lugar donde estudiando están forjando su futuro. Y no vamos a tener una buena educación si las salas donde se educa son seguras. Por eso insistimos tanto nosotros en el plan de vacunación. Por eso insistimos tanto en que los docentes tengan la inmunidad necesaria para que trabajar no se vuelva un riesgo para quienes trabajan enseñando a nuestros hijos. Tras la reunión de los 24 representantes de las provincias del país, se acordó que el inicio de clases a nivel nacional será a partir del 2 de marzo. En tanto, el nuevo protocolo permitirá la eliminación de las burbujas desde el primer grado con el objetivo de mantenerla a las escuelas con presencialidad plena y continua. Además, se mantendrá el uso del barbijo en sus espacios cerrados desde el primario. La ciudad ya había anunciado estas medidas, pero solo se diferenció en que conservará el uso del barbijo solo a partir del cuarto grado en espacios cerrados. La provincia de Buenos Aires había criticado la medida de ciudad y estableció la continuidad del barbijo obligatorio en todos los niveles. Al mismo tiempo, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, explicó que el avance de la vacunación contra el COVID-19 fue fundamental para que los chicos regresen a las aulas. Hablando de menores de 18 años, los niños, niñas y adolescentes, 75% iniciaron el esquema de los chicos entre 3 y 11 años y 53 casi lo completaron, habiendo empezado el 12 de octubre a vacunar. 90% los y las adolescentes lo iniciaron y 73% lo completaron y también ya aplicamos más de 11 millones de dosis de refuerzo. El personal docente, 92% completó su esquema y 43% ya recibió el refuerzo. Seguramente vamos a tener desafíos durante el inicio del ciclo lectivo y que esos desafíos los vamos a encarar como encaramos cada uno de los desafíos que tuvimos hasta ahora, que son evaluando la evidencia científica, dialogando y mirando para adelante. En este contexto, el último reporte del Ministerio de Salud registró que se sostiene la baja de casos en comparación con la semana pasada. También se mantuvo la estabilidad en el promedio de muertes diarias. Se registraron 25.110 nuevos casos. De estos, 2.371 le corresponden a la ciudad y más de 10.000 a la provincia de Buenos Aires. En el país se hicieron más de 75.000 testeos y la positividad se ubicó por debajo del 34%. También se reportaron 264 muertes en las últimas 24 horas. De esta forma, se acumula un total de 123.707 fallecimientos. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva registró a nivel nacional un 46,5%, mientras que en la ciudad se mantiene por debajo del 44,9%. Son 2.321 pacientes en total en todo el sistema y ya son casi dos semanas consecutivas de baja en cantidad de internados por COVID-19. A lo largo de este año, el gobierno porteño incorporará 176 nuevas lectoras de patentes al anillo digital en avenidas y puntos estratégicos distribuidos en toda la ciudad. Así, se alcanzarán un total de 740 dispositivos que mejorarán la detección rápida de autos con pedidos de captura. El gobierno de la ciudad aseguró que el delito descendió en territorio porteño. En ese contexto, se anunció que habrán nuevas medidas en el plan de seguridad. Hoy estamos sumando 176 nuevas cámaras lectoras de patentes. Todo eso refuerza el anillo. Y cada día monitoreamos casi 3 millones de vehículos. Detenemos autos, motos robadas, que tengan pedido de captura, que estén prófugos, de todo. Y los resultados están. Vamos a cumplir con el compromiso de sumar 5.000 cámaras más. Y vamos a llegar a un 75% de la ciudad videovigilada con cámaras. Hoy la ciudad tiene las tasas de delito más bajas en casi 30 años. Desde el gobierno de la ciudad plantean que el avance del plan de seguridad ya se tradujo en una reducción importante del delito. Nosotros hemos, desde que asumimos la responsabilidad de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, hemos disminuido en más de un 80% el robo automotor. Entendiendo que hoy el robo automotor, por las tecnologías que tienen los vehículos, es cuando los dueños están arriba de los autos, con lo cual se transforma en un hecho de robo violento. Hoy, con los lectores de patente que tenemos en la ciudad, que son 564 lectores de patente, estamos agregando en esta nueva planificación de extender las cámaras en la ciudad, los lectores de patente, estamos agregando 176 lectores. El descenso del delito, aseguran, tiene que ver también con el trabajo mancomunado con distintos distritos del conurbano bonaerense. Y desde acá, juntos, como gobierno de la ciudad de Buenos Aires, queremos convocar y vamos a convocar a reuniones individuales a todos los municipios de Lamba. La actriz Thelma Fardín encabezó una protesta en el consulado de Brasil junto a actrices argentinas y acrupaciones feministas. Exigió no volver a cero al juicio contra Juan D'Artés, que se encontraba en su etapa final. Mirá cómo luchamos y basta de justicia patriarcal fueron algunas de las consignas que rodearon a Thelma Fardín. De esta manera, dejó en claro que seguirá dando su batalla. Por supuesto, apelaremos en la Corte Suprema porque todo el proceso que ella cedió, si yo tuviera que volver a declarar, sería profundamente revictimizante. Su abogado no descartó ir más lejos. La prueba es tan abrumadora que el propio acusado eligió el país, eligió el juez, y cuando vio que esto no iba a resultar, paró el juicio. Esto es absolutamente intolerable. Seguramente, si no se dirime rápidamente, de modo correcto, va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la movilización en la que participaron actrices argentinas, la izquierda feminista y Amnistía Internacional, Fardín insistió en que sufrió un proceso judicial con marcada desigualdad. Hasta acá, a mí fue la única que se le hicieron pericias. Él tiene una sola pericia de parte, esta pericia circuló por los medios, por las redes. Es una pericia de parte, significa que es una pericia paga por él. Me parece escandaloso que pasadas más de 24 horas de este fallo, no tengamos acceso al expediente para poder hablar con mucha más claridad. Acá, además del escándalo de lo que está pasando, el escándalo es la falta de acceso a la información. El primer paso que analiza Telma Fardín en esta nueva etapa va a ser constituirse como creyente en Brasil y tener una participación más activa en el proceso, también en nombre de todas las víctimas de abuso que no tienen voz. Comenzaron los ejercicios militares conjuntos entre los ejércitos de Rusia y Bielorrusia. Los entrenamientos durarán 10 días y estarán enfocados en detener y repeler una agresión externa con una operación defensiva. También hacer frente al terrorismo y defender los intereses de ambos países. Se desarrollarán en territorio bielorrusio y luego las tropas rusas deberían volver a su territorio. Desde el gobierno ruso anunciaron que están preparando un plan para evacuar personal no esencial y diplomático de sus embajadas en la capital de Ucrania. Todo depende de lo que hagan las embajadas occidentales, advirtieron. El ministro de Relaciones Exteriores cree que los movimientos de tropas de Estados Unidos y OTAN hacia la frontera con Ucrania representan un peligro para sus oficinas diplomáticas. El funcionario se reunió con su par británica y se mostró decepcionado, ya que afirmó que esas reuniones eran conversaciones entre un sordo y un mudo. Además, sostuvo que las tropas rusas no están invadiendo territorio ajeno, mientras que las del occidente, sí. El ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Relaciones Exteriores, y el ministro de Relaciones Exteriores, va a bajar. De esta forma, el jefe de la OTAN informó sobre la situación de peligro que se está viviendo en Europa del Este y advirtió que una agresión de Rusia traerá consigo un fortalecimiento de la presencia de OTAN, no una disminución. Además, sostuvo que van a defender y a proteger activamente a todos sus aliados. En este contexto, anunció que él envió una carta al ministro Lavrov para continuar con las conversaciones en el Consejo OTAN-Rusia. Por su parte, Ucrania aumenta su presencia militar en la frontera y comenzó a patrullar la zona contaminada de Chernobyl. La Organización Mundial de la Salud planteó tres escenarios posibles de evolución del COVID-19. El primero sería un avance de lo que se vive actualmente con contagios, pero la gravedad se mantendría baja. El segundo, más optimista, conllevaría un control del virus similar al de la gripe estacional y el tercero contempla la emergencia de nuevas variantes, es decir, una situación parecida al 2020. En tanto, en Canadá, continúan las protestas de los camioneros contra las medidas sanitarias tomadas por el gobierno. Los manifestantes del convoy de la libertad ya bloquearon dos puentes, un paso fronterizo que une Ontario en Canadá con Detroit en Estados Unidos y el de Emerson que conecta Manitoba con Dakota del Norte. La Casa Blanca se mostró muy preocupada ante el avance de las manifestaciones que ya comienzan a avanzar sobre sus rutas y a dañar sus cadenas de distribución. El bloqueo del puente entre Ontario y Detroit está dejando pérdidas que superan los 400 millones de dólares en mercancías. Pero el convoy de la libertad ya se comenzó a ver en otros lugares del mundo. Este movimiento se inició en Canadá pero inspiró a otros manifestantes que ya se agruparon en países como Francia, Nueva Zelanda y Bélgica y se mostraron descontentos ante la política sanitaria de sus gobiernos. En París hay una convocatoria para mañana pero el gobierno ya prohibió esta movilización y desplegó fuerzas policiales en autopistas. Además, advirtió sobre muestras y arrestos para aquellos que intenten cortar zonas públicas. El principal pedido de este grupo es que se derogue el mandato de la vacunación obligatoria. Un ataque terrorista en una base militar de Colombia dejó dos muertos y cinco personas heridas. El coche bomba explotó en la puerta del batallón de infantería del municipio de Granada asesinando a un civil y a un soldado que estaban de guardia. Hasta el momento ninguna organización se atribuyó el hecho. Es el tercer ataque de este tipo en el país en menos de un mes. El domingo pasado explotó un coche bomba en una estación de policías y el 20 de enero otro atentado de iguales características en una zona céntrica dejó una víctima y varios heridos. comenzó la copa de la liga profesional esta nueva edición cuenta con 28 equipos con el ascenso a la máxima categoría de tigre y barraca central además estará dividido en dos grupos y se enfrentarán todos contra todos en este torneo comenzará a implementarse el bar y habrá dos descensos en la séptima fecha se jugarán los clásicos intersonales. Con cuatro partidos hoy se inicia la primera fecha por la zona A argentinos juniors empata sin goles frente a patronato mientras que Sarmiento derrota a Atlético Tucumán que igualan sin goles en Junín. A las 21.30 será el turno de Neuls y Defensa y Justicia y por el grupo B barraca central visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero. Mañana harán su debut Arsenal frente a Rosario Central a las 17 por la zona B a las 19.15 Vélez recibe Aldo Sidi y Tigre visita a Godecruz por la zona A a las 21.30 Banfield es local frente a San Lorenzo. Diego Schwarzman debuta en el Argentina Open e irá por la defensa del título que conquistó el año pasado en Buenos Aires y que fue su primer torneo ATP obtenido en el país. Lo hará frente al español Jaume Munar segundo preclasificado del torneo. Más temprano fue el turno de Federico del Bonis quien derrotó a Pablo Andújar por 6-4 en ambos sets y pasó a los cuartos de final donde enfrentará al italiano Fabio Fognini. En estos momentos es el turno de otro argentino Francisco Cerúndolo que enfrenta al serbio Miomir Ketmanovic por los octavos de final. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el estado del tiempo. El radar detecta frentes de tormentas que se afectarán recién para mañana en la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo está despejado la temperatura es de 26 grados durante la madrugada continuará despejado pero la temperatura va a bajar a los 21 grados. Mañana las nubes ocultarán el sol la mínima será de 24 grados una mañana muy gris y nublada. Ya a la tarde el tiempo no va a mejorar porque la máxima va a alcanzar los 30 grados pero se estivan tormentas aisladas durante el transcurso de la tarde así que no se olviden de salir con el paraguas. Por la noche van a permanecer las tormentas y la temperatura bajará a los 20 grados así que se recomienda tener precaución durante el regreso a casa. Será un viernes de poco sol y mucha lluvia así que de tener que salir el mejor momento va a ser por la mañana. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad en el país en el mundo gracias por acompañarnos quédate en el canal de la ciudad que ya llega Pantagruélico con Diego Pérez mañana más noticias a las 20.30